Para terminar, un emprendimiento social que busca reivindicar un polémico y tradicional cultivo colombiano. Hola tiburones, mi nombre es Juan Piñacue, soy indígena del pueblo Nasa y para nosotros la hoja de coca es sinónimo de vida, es alimento, es tradición, es cultura. Para nosotros la hoja de coca hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que defenderla. Hace 25 años, mi madre, Fabiola Piñacue, en el seno de un resguardo indígena, fundó el proyecto Coca Nasa, el cual se dedica a contarle a Colombia y al mundo que la coca no es droga, que la coca no mata, que la coca no es igual a cocaína, que por el contrario la hoja de coca tiene múltiples beneficios para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Con nuestro lema, una hoja de coca para la paz, es una hoja de coca menos para la guerra, emprendimos este viaje. Una hoja de coca que convertimos en alimento, es una hoja de coca que seguramente le quitamos a la guerra, y es una hoja de coca que seguramente va a apoyar a la construcción de un mejor país. Somos una industria indígena colombiana, hace 5 años decidimos volcar todos nuestros esfuerzos a la industrialización y a la comercialización con productos de hoja de coca. Tenemos en el catálogo 21 productos, entre ellos hay aromáticas, hay bebidas, hay ungüentos, hay licores, hay repostería. El primer año de pandemia vendimos 700 millones de pesos, nuestras ventas aumentaron, con un 30% de utilidad. Tenemos 200 clientes en este momento, entre los que hay tiendas y distribuidores. Todos ellos han llegado de forma natural, orgánica. Nosotros en este momento no hemos salido a buscar mercado. Estamos buscando y estamos pidiendo conocimiento de los tiburones para entrar al mercado colombiano. Estamos buscando apoyo a cambio de 100 pesos. Esto lo estamos ofreciendo por el 30% de las utilidades por 5 años. Oiga, ¿puedo ir allá a ver los productos? Por favor, en la caja tienen productos para que los puedan ver. Puedan ver lo que estamos haciendo con la coca en Colombia. Óigame, felicitaciones. Esto es impresionante. ¿Esto se consigue aquí en Colombia? Sí. De hecho, es una industria indígena colombiana. Eso lo entiendo, pero ¿en dónde la puedo conseguir? Nuestro nicho de mercado en este momento son el turismo, mercados saludables, mercados artesanales. Ese es el nicho en el que estamos trabajando en este momento. Durante la pandemia, esto cayó por el suelo y reforzamos todos nuestros canales digitales. ¿Y usted tiene capacidad de producción suficiente para crecer? Estamos produciendo, podemos, la capacidad aproximada diaria es 3.000 unidades del producto que están tomando, Coca-Sec, diarios, 3.000 unidades diarias. ¿Qué quieres de conocimiento? O sea, ¿cómo cuantificas eso? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Cada cuánto? ¿Qué sería lo suficiente para ti como para ceder toda esa parte de tu utilidad? El año de pandemia, el primer año de pandemia, vendimos 700 millones de pesos. Las ventas han venido creciendo. Queremos que el socio que entre nos ayude mínimamente a duplicar las ventas. Que como lo vemos en este momento es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no hemos salido a buscar mercados. No tenemos tampoco la logística para llegar a las tiendas. Entonces, eso es el conocimiento y eso es lo valioso de nosotros. Explíqueme qué hay detrás de esto. ¿Qué socios, con qué dinero ustedes lograron producir tantas variedades y todo? Bueno, para empezar, la coca es propiedad natural de los pueblos indígenas en Colombia. Y durante estos 25 años nos hemos autofinanciado. Hemos vivido de las ventas de nuestros productos y nos ha ido bien. Yo, personalmente, en poco, creo que en poco te puedo aportar. Lo que yo te puedo aportar gratuitamente de mi tiempo, ya sea desde un punto de vista de marca o de contactos, X, te lo aporto a cambio de nada. A mí me encantó tu producto. A mí no me siento hasta cómoda con que ofrezcas un 30%. Sinceramente, me parece muchísimo. Me parece muchísimo para tu negocio. Es fantástico, obviamente, como inversionista. Pero yo estoy aquí para apoyarte en lo que quieras, a cambio de un 0% y a cambio de que sigas produciendo, que sigas ayudando al país, que sigas cambiando la conversación, que es bellísimo. Y en lo que yo te puedo aportar, aquí me tienes. Pero, digamos que para la oferta que has propuesto, estoy fuera. Muchas gracias. Yo, Juan, quiero decirte varias cosas. En esto sí creo que hay dos temas claves. Porque ustedes tienen control sobre la operación, sobre la... Y creo que hay, inclusive, sobre las finanzas del negocio. Yo lo que te propongo, y en este caso sí cualquiera, cualquier ayuda, cualquiera que se sume con su conocimiento sirve, pero creo que la necesidad mayor es de comercialización, en lo que puedo ayudarte mucho, con varios acá, pero mucho yo, y con respecto al marketing y la estrategia publicitaria de eso. Y en eso me ofrezco, pero sí con el 30% que estás ofreciendo. Pero te voy a decir en qué vamos a hacer con el 30%. Inicialmente yo voy a hacer la inversión en la gente mía, el equipo mío, porque para que el creativo cree una campaña perraca, tiene que dedicar mucho tiempo para hacer sus campañas, la publicidad, algunos ajustes de temas de marca. Y el 30%, mi compromiso es que lo reinvertimos en ese mismo ejercicio. Porque si no te quito ese 30%, pero te confirmo que lo voy a reinvertir. Reinvertir exactamente en hacer tu campaña, en invertir un poco lo que haya que invertir. O sea que de los resultados de lo que hagamos, si hacemos cosas buenas va a haber un 30%. No importa quitarte el 30% de las utilidades, porque son dinero para desarrollar el negocio. O sea que no me lo va a llevar al bolsillo, pero sí lo va a llevar para pagar los gastos que me cueste apoyarme. Cualquiera que quiera unirse, me parece una nota. Me encantaría que se juntara Sammy, porque creo que para el tema de exportación y el tema de transporte detrás de esto, creo que hay cositas que pudiéramos apoyarnos, pero sobre todo con toda la dinámica turística que hay alrededor de la compañía de Sammy. Si tú te metes, o sea, yo voy de lejos con esto y me vuelvo tu agencia al 100%. Muchas gracias. Primero lo quiero felicitar, están muy buenos los productos. O sea, este está delicioso. Segundo tema que me parece muy importante es que, y me uno un poco a lo que estaba diciendo Leiva, el mensaje suyo, solamente con el hecho de venir a este programa a crear un mensaje de conciencia de que construyendo valor económico sacamos a Colombia adelante, usted me tiene adentro sin nada. Me encantaría ver uno cómo puede vincular no solamente el concepto indígena, que está muy bien, sino que el concepto que somos colombianos todos al final del día, que yo creo que lo necesitamos tanto en el momento tan complicado que estamos viviendo en nuestro país, porque para mí no hay uno sí, uno no, yo soy de acá, no, no. Todos somos lo mismo y al final del día somos un mismo país que tenemos que salir adelante juntos. Entonces, si algo se puede hacer en ese escenario con un tema enfocado en impacto, yo veo aquí una oportunidad muy, muy grande. Y yo en la parte del 30% estoy fuera, pero me monto al barco de ayudarle con mi tiempo, con mi cabeza, con nuestra infraestructura, en lo que usted necesite. Muchas gracias. Yo me quiero, me parece que la propuesta que te di a ese Leiva es muy buena, porque sí es importante que haya algo de cash para poder reinvertir en todo lo que te va a proponer Ricardo, pues porque eso vale, o sea, hay cosas que uno puede inventarse muy rico, pero si quiere ir a cualquier compañía de medios a que vayan y hablen de uno, hay que pagar. Entonces me parece que está bien esa propuesta y me quiero unir, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mauricio y creo que ahora, en este momento, hay que apoyar este tipo de proyectos y tenemos que unirnos más. Entonces me monto a la propuesta de Richard, yo creo que se necesita la plata y adicionalmente yo aporto, a cambio de nada, una revisión a temas de marca, porque si bien me encanta el nombre y el logo, creo que sí se puede hacer algo con los empaques, darles una modernizadita. Y eso lo hacemos sin costumbre. ¿Este no te gustó, Andrea? Me parecía súper lindo. El empaque no me parece tan lindo. ¿No? Pero el nombre me parece espectacular. ¿Qué significa sec? Sec es sol. ¡Ah, qué lindo! El nombre de la marca en general me encanta, pero me parece que se puede hacer algún trabajo gráfico ahí. La verdad, ojalá existieran más emprendimientos como este y más personas como tú en este país. Es lo que necesitamos. Evidentemente, después de toda la presentación de Ricardo y con el fin de ver crecer este producto, yo estoy dentro. Con Andrea y con Ricardo, felicitaciones. yo quisiera darles las gracias porque, a ver, uno, eso, a veces también como encerrado pensando, esto es un trabajo que se hace, como lo decimos, hoja a hoja, persona a persona. Y uno no se imagina que, que cuando uno los muestra tenga tanta aceptación, porque realmente a lo que nos hemos enfrentado todo el tiempo ha sido a... Usted es casi un narcotraficante, usted es casi cocaína, es sinónimo de cocaína. Estamos enfrentados al rechazo día a día y nuestro trabajo es cambiar esa mentalidad. Entonces, qué bacano que hoy, trayendo estos productos acá, exista otra, otra forma de pensar sobre lo que, sobre lo que se está haciendo. Entonces, yo quiero darles las gracias por eso. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Muy bien. Bien. Gracias, tiburones. A ti. Bien, suerte. Chao. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado a crecer este proyecto. Muchas gracias a todas las personas que han apoyado esta industria indígena colombiana. Ojalá sirva de ejemplo para muchos proyectos más. Qué gran oferta, loco. Porque aceptarle el 30% a una persona, digamos, no está bien. No hay compromiso. Exacto. Pero usted le puso que va a recoger esa plata y le va a montar toda una... Loco, increíble. Lo felicito. Porque es que eso es lo que el negocio da de verdad. Entonces, uno tiene que reinvertir el rollo porque si no nos quedábamos ahí con como que esto es una ayudita. Y así no termina funcionando. Oiga, pero lo que más me impresiona, el fantástico sin duda, Pero la cantidad de producto es impresionante.